Estamos casi a punto de cumplir 24 horas de haber establecido el cerco de seguridad acá en la 10 de octubre. Tenemos ubicadas ya tres personas, dos relacionados directamente con pandillas, miembros de pandillas, y otra persona colaboradora que también está involucrada en actividades de las que realizan las pandillas, extorsiones, venta de drogas. Pero también vamos a iniciar otras actividades junto con la policía que es para ir buscando casa por casa a estos delincuentes. Lo importante saber es que lo que nosotros hacemos es que nos permite sacar del cerco a los delincuentes que han quedado al interior, pero aquellos que logran o lograron salir antes del cerco, obviamente se mueven a otros lugares donde allí no es su lugar donde están acomodados. Y para nosotros de igual manera es algo muy positivo porque lo sacamos de la zona de confort y lo podemos ubicar en otro lugar. Es decir que la operación no solamente es lo que se logra hacer acá, sino también lo que hacemos en los sectores aledaños. Esperamos dejar limpia esta colonia de estos delincuentes y que la gente disfrute de estos niveles de seguridad que ahora se goza en general. En todo el territorio vemos cómo los resultados de las encuestas que hay, las evaluaciones que hay a nivel tanto nacional como internacional en materia de seguridad ubican al país ya entre los países más seguros a nivel mundial. Estamos empezando a entrar a una nueva cultura de la seguridad en el país. Y esa es la razón por la cual se realizan este tipo de operaciones militares junto con la Policía Nacional Civil para mantener ese nivel de tranquilidad que genera también otras condiciones para que se pueda ir desarrollando la parte económica, lo social en nuestro país. Por tradición y por buen gusto, harina más sabrosa es tu mejor elección en la cocina porque es el ingrediente perfecto con maíz 100% natural, es suave y fácil de usar. Yo no pierdo tiempo en hacer mis tortillas, me quedan muy suavecitas y mi secreto es harina más sabrosa. Harina más sabrosa es la ganadora por ser la preferida en la cocina para preparar tus tacos y tortillas. Harina más sabrosa, el sabor de tus recuerdos. Superior Staffing Solution te ofrece la oportunidad de empleo que necesitas. Lo colocamos de inmediato y velamos porque tengas el mejor ambiente laboral con la remuneración establecida por ley. Y si no tienes transporte, no te preocupes. Nosotros nos encargamos de que llegues a tu lugar de trabajo. Ofrecemos oportunidades de trabajo e igualdad para todos. Superior Staffing Solution. ¿Tara información? Llámanos. Estos son los especiales de Mega Mar Supermarket. Carne para guisar, libra 5.89. Costilla de res para sopa, libra 6.99. Galleta picnic, 2 por 5 dolaritos. Jalapeños, 99 centavitos. Caja de agua, 4.99. Harina para tortillas, 2.99. Frijol rojo de seda suelto, libra 99 centavitos. Papa suelta, 69 centavitos la libra. Y lechugas, 1.49. Siendo tan salvadoreño como tú, conozco tu país, mi país, conozco nuestra comida, nuestra cultura, conozco los problemas legales de mi gente. Abogados y notarios salvadoreños en los Estados Unidos y en El Salvador, queremos ayudarte a resolver esos problemas legales. Tramitamos todo tipo de poderes, escrituras de compraventa, divorcios, aceptaciones de herencia, auténticas, etc. Visítanos en nuestra oficina o llámanos al número que aparece en pantalla y será un gusto atenderte. Tiempo de amor, paz y prosperidad. Transportes de Zuleta, envío de cajas a Guatemala, El Salvador y Honduras. Próximas a salidas 16 y 30 de noviembre y el 7 de diciembre. Cajas en especiales, 175 y 275 dólares. Solo aplica Guatemala y Honduras. Llámanos al 301-559-7820 y recogemos tu caja en la puerta de tu casa. Envío de cajas navideñas a próximas salidas 16 y 30 de noviembre y el 7 de diciembre. Felices fiestas a TDC, Transportes de Zuleta, servicio de puerta a puerta.